¡Suscríbete! 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 1.000 points. Esta vale 2.000, eh. Va a tirar a asegurar. Yo creo que va a tirar a asegurar este hombre para meter ahí punticos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La mancha, plaza! Es que no fue... ¡Ay, Dios! ¡Ha perdido la oportunidad de 5.000 puntos! ¡Uh! ¡Casi, Jordi! Pumus me invita a esto porque sabe que voy a palmar. Lo sabe. Pero bueno. Llevo la del Barça, ¿qué queréis? Estos y yo somos perdedores. En todo, ¿no? Todos ahí. ¡Ja! En fin, lo he intentado. Queda una segunda ronda. Lo mejor lo consigo. Me toca, ¿no? ¿Tú sabrás? ¿O quieres ir tú primero? No, no. Primero los cracks. Los crux. Primero ha entrado Forti, que es el más crack de todos. Y ahora me toca a mí, que soy el medio. Yo soy el puto, amo, tío. Vamos, ponedle en los comentarios que soy el puto, amo. Soy el puto, amo. Aunque sea mentira, yo soy mejor que Messi y Cristiano juntos fusionados a nivel de... Voy a empezar. Super Saiyan. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Dad! ¡Vamos! ¡Cero points! ¡Logo de tía! ¡Puta! ¡Cero points! ¡Listo! ¡Quinientos puntazos! ¡Qué maldita! ¡Está bueno, tío! ¡Seguimos cumplimiento! ¡Y hace 5.000! ¡Qué guarra! ¡Ha ido a asegurar! ¡Pero, pero! ¿Cómo podés...? Jordi, ¿cómo te has dejado? ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! ¡Madre mía! ¡5.500 puntos asegurando, tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué conste que lo he intentado, pero...! ¡Madre mía! ¡Qué triste! Chicos, ahora voy yo y espero por la gloria de mi padre que voy a tener que darle a la diana o por lo menos meter la pequeña, ¿sabes? para igualar al tramposillo ¡Yo apuntaba a la diana, eh! ¡Qué cose! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Pubusiano! ¡Bueno, Oma! ¡Bueno, Oma! ¡Bueno, Oma! ¡Bueno, Oma! ¡Bueno, Oma! ¡Bueno, Oma! ¡Vamos! ¡Vamos! Quizás no gane, quizás no gane pero esos 1.000 puntos con esa diana me saca el rabo ¿Sí o no? Un poquito solo ¿Quién la da la diana? ¡Bueno, bueno! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! ¡La pequeña es la trampa! ¡6.000 puntos y me pongo el... ¡And the first position! Te lo permito porque le has dado a la diana, ¿vale? ¡Hombre! ¡Es que me he marcado una diana que flipa! ¡Pues lo permito! ¡Oye, ponedlo los comentarios! ¡Me ha quedado la segunda ronda, eh! ¡Me ha quedado la segunda ronda, eh! ¡Pues un dianaco que te cagas! ¡Ahora vamos a cambiar la diana de lado! ¡Que lo vais a ver! ¡Ya! ¡En la ventana! ¡Forty! ¡Más en cabeza! ¡Floji! ¡Cabeza del descenso! ¡Cabeza del descenso! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Que te gusta mucho más! ¡Ay! ¡Están de un cachondeo! ¡Nada! Lo tengo chungo, pero ya he visto el truquillo ¡Es tirarla pequeña al medio! ¡En plan guau! ¡Arbitro! ¡Falta! ¡Me estoy rascando! ¡Madre mía! ¡Ya tenemos título del vídeo! ¡Me rasco las pelotas y lesiono! ¡Y lesiono! ¡Madre mía! Bueno, segunda ronda ¡Bueno! ¡A darle que voy! ¡Venga va! ¡Dale! ¡A darle que voy! ¡Con que le des a la pelota! Tienes que empezar por allí Ahora, como podéis ver, pues hemos cambiado a la diana Ahora está aquí Y eso Ahora la diana se llama AINIT ¡VAMOS JORDIN! ¡VAMOS! ¡Ya volan pecar aquí! ¡Ya te ves gilipollas! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡HOSTIA! ¡NI ASEGURANDO! Mi técnica de puntero no... ¡NO! ¡NO! ¡AQUÍ JORDIN! ¡AQUÍ! ¡AQUÍ! ¡QUINIENTOS! ¡Yo sigo en los 500, tío! En total llevas 3.000, ¿no? Pero la pequeña va a ir a en medio O sea, va a ir... ¡Va a ir! A ver si puedes ¡HOSTIA! ¡MADRE MÍA QUE LA PINTA! ¡NO PUIDO! ¡EL PUNTERONACOL! ¡DOS MIL! ¡JORDIN 27! ¡OH! ¡MIL PUNTITOS MÁS! ¡CINIENTOS PORQUE HA VOTADO! ¡AH VERDAD! ¡500! ¡YEY! A ver, segura Y es como ya he perdido, voy a la diana Ahí está, ahí está Jordi con dos cojones Mira, se va a Jimmy ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno, no había visita a esa zona, ¿no? ¡Jajaja! 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 Menos mal que iba a tirar a asegurar este hombre porque... ¡HOSTIA! ¡Jajaja! ¡HOSTIA! Bueno, pues con 5.500 nos plantamos y usted con 6.000 La cosa está entre nosotros dos, ¿no? Sí, Jordi creo que... Jordi creo que a los 5.000 no ha llegado y si ha llegado... Va que me porto bien con la gente joven ¡Ánimo, chicos! En fin... Nos sacas de una panadería y está en la mierda Bueno, pues... Bueno... Hay que dar... De momento voy ganando yo Tírale, tírale Bueno, 1.000 1.000 points 2.000... No, 500 1.500 1.500 1.500 Claro, porque es la mitad no la estaba Diana Estamos haciéndolo mal, chicos era 500, ¿eh? Perdón ¿Qué te has hecho? 1.000... 1.000... Un D-ball Y se reían de mí 2.500 has hecho Pero han ido buenas al menos 2.500 más 5.500... A ver, ni ha dado la Diana Ha hecho pocos puntos La pequeña la ha desaprovechado Lamentablemente Sabéis que yo voy a tirar, vamos Porque yo no soy un guarro con la pequeña A ver, raza son 2.500 puntos Ya te... Ya le ganaría O sea, tirándola así Si la metes raza Te mereces un dislike Pero como la coma un pico No, no, no Además esto lo quito Bueno, chicos Ahora espero que reventéis el botón de like Porque tengo la oportunidad De ganar un reto Que yo creo que he ganado pocos Pero bueno Si ganas haciendo la guarra no cuenta, ¿eh? Tú has hecho 8.000 Sí Y yo tengo 6.000 Tengo que hacer 2.000 puntos No me hagan la guarra No me hagan la guarra No me hagan la guarra Con darle a esta Con darme a mí En la Diana Ganaría O sea, empataría Pero como tengo una Diana Me daría yo como claro ganador Bueno, vale Así que vamos allá Te cedo el honor Tienes el gol a veras a favor, va Música épica, por favor Chananan, chanan, chan, 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 nanan, nanan Vamos a darle Ya está Super Pumus Super Pumus Que guarrete A ver A ver A ver que Es tan guarro, tío Mil Toma Ha tocado a Diana Una mierda Adiós Pumus Que inventiva tienes Ha tocado a Diana Y de nada Larguero se va afuera Aquí está totalmente Inverterrita Inamovible La Diana está adentro, ¿sabes? Y ha tocado a Diana Ha tocado a Larguero y ha ido afuera Coño, Diana Ha rozado lo que engancha la Diana Esto no es la discoteca Me ha mirado, me la he follado No, no, no ¡Ay! Va a botar, va a botar adentro O sea, 250 7200 La vas a fallar, ¿lo sabes, no? La vas a fallar La vas a fallar, la vas a fallar La vas a fallar, la vas a fallar ¡Que guarro! ¡Que guarro! ¡Que guarro! ¡Que guarro! ¡Tengo que meterla! Llevo 7750 ¡Que guarro! ¡Venga, por favor! ¡7750! ¡La magia! ¡La pequeña va aquí! ¡Aquí va la pequeña! ¡8000! ¡No! ¡7750! ¡Esta es una de 1000! ¡Y un vienda de que son 1000! ¡Esta es 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 1000! ¡Son 500! O sea, que todo decide la pequeña A ver, se decide con la guarra O sea, tirando las rasitas son 2500 puntos y gano A ver, vosotros lo haréis Si ganas, gana bien ¡Venga, vamos! ¡No me seas guarro! ¡Apunta las cuadras ahí! ¡Aquí! ¡Pero qué cerdo! ¡A ver, que he tirado bien! ¡Pero qué! ¿Cómo que has tirado bien? ¡Pero repito! ¡Ya has tirado rosa! ¡Repito! ¡Ja, ja, ja! ¡Trae! ¡Repito! ¡Pero qué marrano! ¡Qué marrano! ¡Qué polla! ¡Le vamos en el interior! ¡Ja, ja, ja! Porque ya quizás sí que vamos probando hasta que le de esto No, no, no ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, al último, eh! ¡Venga, a la Diana, eh! ¡A la Diana! ¡Buena! ¡Uy! ¡Muy! He repetido porque me ha dicho que he tirado a segurad ¡Sí! ¡Esa ha sido buena! ¡Esa ha sido buena! ¡Esa ha sido buena! ¡Esa ha sido buena! ¡Y ahora he tirado claramente! ¡Si fallaba! ¡Fallaba! ¡Y si la metía! ¡Muy bien! ¡Achí que! ¡Buena aclaración! ¡Vale! ¡Sí! ¡Eso es un normal! ¡Pero, pero! ¡Ha quedado claro! ¡Que no he tirado! ¡No, no, no! ¡¿Has hecho buena, te lo acepto! ¡Alaro, no! ¡Claro! vencedor claro vencedor ahora con buscó para mí como un dios yo creo que se rompen con nadie porque me pisa todo el rato porque me ha soltado en tu cima de un pie a ella te cojo y te suelto encima bien claro aparta los pies que lo que hacemos por visitas y chavales buenos chicos sobre todo recordaros que está en la descripción tanto el canal de jordi como el de edad espero que os paséis porque van a tener un vídeo y también muy muy chulo daf quizá en el año 2019 bueno puede ser así pero bueno espero que os paséis chicos porque son la hostia estas dos personas y los que un montón aquí en barcelona que tengo barcelona pero bueno les peto el culo a ellos dos y nada si os queréis despedir chicos ya he hecho hay un pedazo y yo bueno pues me despido ha visto mi ridículo espectacular y bueno nada darle like a este vídeo por mi cojera y por todo el mamoneo que habéis visto con los valores para que ganen estos dos y yo quede fuera ya lo habéis visto yo venido aquí a este canal a que me revienten un par de uñas y encima me pete pero yo he dado una diana y así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo pero que dejéis un pedazo de like os suscribáis que activéis la campanita y nos vemos en el próximo vídeo chao y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!